Y estamos en un nuevo video de Happy Wheels con la gorda, la abuela Es la abuela Fernanda Rogelia alias la Pompeya ¿Por qué? Pues porque es hijo de Pompe... No, es la madre de Pompeya el Marino Y si no conocen a Pompeya el Marino vayan y díganle a sus padres que quién carajos es Pompeya el Marino Ellos deben de conocer a Pompeya O como se llame ¿Verdad que sí, perrito bonito hermoso que está aquí al lado mío? ¿Quieres decir algo aquí a los hermosos suscriptores? Sí, claro Ya estás, con eso Muy bien, hermoso Muy bien No es cierto Déjame grabar aquí Los suscriptores van a decir que me dejes grabar Deja de presionar cosas Deja de presionar cosas Ay, perro, de veras ¿Quién entiende a los perritos? ¿Qué estás haciendo? No, 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 no Perdón, perdón Es que aquí Ya saben cómo son los perritos, ¿verdad? Ok Vamos a jugar un Robert Swing No, Kaftán, ahorita no, chiquito Ahorita que acabé de grabar te doy todas las caricias que quieras, ¿verdad? Me siento ya Ok, vamos a jugar este Que es con el señor, este Pepe Pepe Toño Sí, ese Pepe Toño Típico de De ese programa todo feo que salía por ahí Y a ver Música, por favor Por favor, en 3 2 2 1 Ahí estás Qué bien Qué bien Kenji Me gusta Ok No, perro No, ahorita no Ok Vamos cayendo súper lento No sé por qué Dime que te agarres Ok Dime que no se te van a romper los brazos esta vez Por favor Pepe Toño Si es que te llamas así Porque la verdad no me sé ni tu nombre Ok Ok Ya saco la pelotilla Así Ok Agárrate, 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 agárrate De aquí Ok Esto va súper lagueado No sé por qué Oh, miren Se vienen un montón de bolas Les apuesto a que se me rompen los brazos Ok No sé por qué esto va súper lagueado Que me están ganas Se me están ganando Muy bien Que me están dando ganas De darle un puñetazo a la pantalla En plan Oh, oh, oh Para que cargue Pero que mientras esto funcione y vaya bien Pues no hay de qué quejarnos Peligro No sé qué En la cabeza Oh, no No, 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 no Hay minas Hay minas No, 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 no No, 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 no Yo me llevo muy, muy mal con las señoras minas Así que espero que no, no vaya a explotar Ok Hay que hacer la pelotilla aquí abajo Dice ponte en esta posición Espera Primero dejas algo de aquí Y hacemos la pelotilla Madre mía ¿Por qué? Esto va súper trabado Creo que tiene mucho No sé Me estás aburriendo, ¿sabes? Me estás tomando la paciencia Quiero que sepan ustedes, chicos Que yo no soy paciente Y por eso nos vamos a largar De este juego, ¿verdad? Claro que sí Claro Claro que sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Obviamente que sí Porque yo no soy muy bueno para esto Así que vamos a jugar un Rob Sim De Willyrex No creo que mi amigo Willy Se enoje Si le pedimos pelotado a él Así que vamos ¿Qué chica? ¿Por qué tú conoces a Willyrex? Claro que sí Yo lo conozco Es mi viejo compa Nada más que no le hablo Porque se le subió la fama Y pues Pues No me agradó ya Después se le subieron los zumos Pues le dejé de hablar Porque no, no, no No me cayó un día después Esa gente toda rara Que Se le suben los zumos ¿Me entienden? Ok Por eso Ustedes nunca hacían así Si no Me van a caer Super mal ¿Qué chica? Hasta para atrás Hasta para atrás Hasta para atrás Deja de rezar Ahorita no es tiempo de rezar Por favor Madre mía El hombre que se pone a rezar En medio de un Rob Sim Esto no se puede Si quieres rezar Me hubieras dicho Yo te hubiera dado tu tiempo Para rezar Antes de que iniciáramos El video O el Rob Sim Y no tengas que estar A medio Rob Sim Ahí poniéndote a rezar Para que todo mundo Te vea que eres Pues cristiano Católico Ateo No, ¿verdad? Los ateos no Oye, sí, es cierto Muy buena Muy buena ¿Por qué tengo que ser tan sabio? Y a lo mejor cállate Porque Se te van a desescribir Más personas En este Aunque esto va Súper trabado No sé por qué Le estoy dando La oportunidad A esto En calles Ese viejo Que está hablando Allá afuera Ya se cayó Ok Me hizo caso ¿Qué quieren que les diga? Oye, agarra Te agarra Te agarra Te agarra Ok, qué bueno Que no me seguí agarrando Más tiempo Oye, capón Cuatro saltas Sí, me salté Aunque no parezca Ok, aquí mi persona Que se dio Nuestro caso Que no te pongas A hablar ahorita Yo te lo vi Que si quieres tiempo Para hablar Me hubieras dicho Desde mi inicio Y yo te daba Tu tiempo Para que te pusieras A rezar Ok Se rompe Ahí está Ahí está Ahí está ¡Vamooo! Ok, ok Pensé Pensé por un momento Que se me iban a romper Los dos brazos Espero no estar por ahí Sentí Que me moría Pero no jueves Ok No, no, no Debes de ponerte al revés Ponte 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 al revés Nooo Ok, vamos a esperar Que tal si aquí está la meta Uno nunca sabe Que puede proceder Estamos en un camión Aquí está perdón Y ya perdón Ok Esperemos Llegar a la meta Porque no quiero Perder así De horrible Ok, salimos disparados Nosotros vamos a dar la pelotilla Porque Así Muy bien Muy bien Ganamos Ganamos Así me gusta Así Ahora vamos por un Paitro Lanzador de bola Va Escribe bien otra vez Pero Ni siquiera se escribe Ok Si quieren aprender inglés Ya saben con quién venir Con el tío Kenty ¿Verdad? Claro Vamos a jugar este Con Este Con 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 ¿Quién? Con Pequeños ¿Cierto? Perdón Es que Se me olvida su nombre Oh Ok Para ganar Debemos De hacer Menino Esta ¿De cuánto se los tiene? Ok 100.000 Ok O sea que debemos De desbloquear Primero Aquí Si se coloca aquí Y un lock Desbloqueamos Lig O sea Una bola Lig O sea que Esto si me gusta Se ve súper padre Ah Ok Ya entendí Con eso Desbloqueamos ¿Qué? 1.000 O sea que Llevamos 1.500 puntos Aquí arriba Se ve Donde dice Score Y subió 1.000 Ok 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 Lanzamos Dos bolas Porque así Lo quiso Dios Una cae en 20 Y la otra Cae en Cae en Cae en Cae en Cae en Ok No del otro lado 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 Ay a ver A ver Hay que esperar A ver Y cayó en Cayó en Ay que hermoso Soy tan pro ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío Me hiciste así de pro Vamos con Otro con Pepe ¿Sabes qué? Me estás dando Que tienes una cara Así como de Rogelio Así como la abuela Rogelia Pero tú Como eres hombre Tienes cara de Rogelio ¿Dónde está Win? No ¿Cómo quieren Que la bola Llegué Esta vez Ay carajo Me asustaste Billy Y Y No, no, no Yo no quiero morir Yo no quiero morir La otra bola Y ganamos Bien hecho Ganamos ¿Qué carajo? What the fuck Ganamos Antes de morir Así es como se Murió A ver Y vamos por Valtrow Un hermoso Valtrow Un buen Y dice Por favor No sé qué Botas cinco estrellas No sé qué Madre mía Por eso Muy bueno Se ve muy bueno Y dónde está Win Dónde está Win Creo que esto Igual es de punto Ok Creo que tenemos Que hacer Que la pelota Caiga aquí Creo No sé No sé Ni siquiera Qué tenemos Que hacer Por eso Estoy tan callado Y Tú Vas a caer En Oh my god Y un robot Y se pasa Legendario Y Ganamos Ganamos Así de claro Te lo digo Ganamos Ya puedo Ganar Amigo Puedo ¿Verdad? Amigo Jódete Jódete Y métete El nivel Por donde te guste Y pues bueno Chicos Ya vamos A quitar Esto Y aquí Nos vamos A despedir Espero que no haya durado Mucho el video Porque la verdad El tiempo Se me pasó Súper Rapidísimo Ok Así que Pues bueno Espero que les haya gustado El video Si más Ya saben Me pueden Regalarme Una Hermosa Porque no creo Que no les cuesta Absolutamente nada Es gratis Al igual Que el botoncito Que está ahí abajo Que dice Suscribirse Y También ya saben Si quieren una segunda parte De estos niveles Por cierto Espero que algunos de ustedes Algún día Me vayan a crear Uno de estos O sea que no me voy a arriesgar No voy a arriesgar aquí Voy a buscar uno Que diga Kenji MC A ver si aparece algún nivel Con mi nombre A ver Ok Hay una probabilidad De De 91 De 91 De 91 De 1.9% O sea que no tenemos Ni siquiera 1% De probabilidad Ok A ver Kenji MC Ahí está Y Vamos a ver Que tal Si aparece Ok No hay ninguno Pero bueno Ya saben Espero que alguno de ustedes Me quede un nivel Y si así Déjenmelo en los comentarios Por favor Y pues bueno chicos Será así Sin nada más que decir Nos vemos Hasta el siguiente Vídeo Y no sé que puedo decir Adiós